Hoy se elige la Junta Directiva del Nuevo Consejo Gremial y Empresarial de Nariño. Los empresarios buscan un ente que lo represente en su totalidad y que genere un verdadero espacio de interacción con las autoridades y la ciudadanía. Los sectores gremiales y empresariales de Nariño esperan conformar el nuevo órgano que regirá como un ente autónomo para trabajar de manera conjunta con las autoridades del departamento y la ciudadanía. Esa es la buena noticia que tenemos. Por fin el departamento de Nariño va a tener un Consejo Gremial Empresarial legalmente constituido, funcionando con todas las de la ley, registrado en Cámara de Comercio con sus estatutos debidamente aprobados y concertados por todos los miembros del Consejo Gremial Empresarial. Se va a escoger la Junta Directiva y qué bueno que se muestre una institución que tiene un órgano corporativo que no gira en torno a una persona, sino que realmente es una institución muy sólida donde se unen diferentes sectores económicos productivos, gremios, empresarios importantes, pensando en primer lugar en Nariño, que es lo más importante. La dirigente gremial hace énfasis en la necesidad de hacer una veduría abierta y transparente en varios proyectos estratégicos. Eso es supremamente importante porque necesitamos unas vedurías transparentes, vedurías ciudadanas que realmente cumplan con los requisitos, que pidan cronogramas de actividades de ejecución, presupuestos, etcétera, y que con las cuales los ciudadanos se puedan sentir representados y se puedan sentir tranquilos, sabiendo que las obras se están haciendo con los mejores estándares de calidad y cumpliendo con los cronogramas, presupuestos y cumpliéndole principalmente a Nariño. Eso es lo más importante. La intención del nuevo Consejo Gremial y Empresarial de Nariño es adelantar agendas públicas y de trabajo conjunto que permitan el beneficio general de la ciudadanía y el empresariado. Nariño, por la situación, necesita que actuemos todos juntos en proyectos que reactiven económicamente y socialmente el departamento de Nariño y que se haga con una agenda estratégica transversal que incluya a todos los sectores productivos y que se piense en el bien general y no en el bien particular. En las próximas horas se conocerá la conformación de la nueva Junta Directiva del Consejo Gremial y Empresarial de Nariño. En el caso del Comité Intergremial, se anuncia la liquidación. CNS Noticias conoció que en una reunión de la Junta Directiva de las Cámaras de Comercio se decidió liquidar el ente y apoyar el nuevo Consejo Gremial y Empresarial de Nariño.